Buenos días, en el día de hoy les voy a enseñar a los que tienen el Pro Evolution Soccer 2011 en sus PC o en su Mac a cómo hacer los regates combinados o las jugadas con el teclado Entonces simplemente lo que van a hacer es lo siguiente, van a ir a su carpeta del Pro Evolution Soccer 2011 le van a dar en Mostrar Contenido y aquí donde dice Settings o Ajustes le van a dar doble clic Entonces esperamos a que se abra, bien, entonces acá les va a salir esa pantalla para los que lo están jugando en una resolución baja o lo quieran jugar a pantalla completa simplemente le van a dar acá en Resolución y van a elegir la última opción que dice Full Screen Bien, y acá donde dice Keyboard, bien, acá donde están estas cuatro teclas la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, corresponden al Stick izquierdo Como se pueden dar cuenta no hay ninguna tecla que corresponda a este Stick ya que este Stick no funciona o no se utiliza para este juego en cambio el Stick derecho es el que se utiliza para hacer los regates combinados para hacer las figuritas o las fintas entonces como se pueden dar cuenta cada letra es cada tecla a la cual corresponde a los botones y al Stick entonces en mi configuración personal a mi propio gusto yo la elegí así el G significa Stick derecho, parte hacia arriba la B Stick derecho hacia la izquierda el B Stick derecho hacia abajo y la N Stick derecho hacia la derecha entonces ya después de que hayan modificado esto le van a dar OK bien, entonces simplemente cierran acá y se van a ir a su juego bien, lo abrimos en dado caso que no puedan escuchar mi voz porque ya he intentado hacer este video varias veces le voy a dejar la descripción en el video o en texto para que ustedes puedan seguir bien el tutorial bueno, entonces aquí esperamos a que abra el juego bueno, una vez estando acá nos vamos a ir a entrenamiento van a elegir cualquier equipo de su preferencia orgullosamente Colombia elijo yo bueno, una vez estando acá lo que van a hacer es lo siguiente van a ir acá donde dice estrategia acá en la parte de abajo le van a dar en regates combinados y como se pueden dar cuenta está predeterminado 1, el 2 y el 3 este tipo 4 pues lo acabé de modificar yo estos predeterminados ya vienen con unas figuras y con unas jugadas predeterminadas obviamente a mi gusto personal no me gustaron entonces pues yo las modifique entonces lo que van a hacer es elegir cualquiera de esas le van a dar en personalizar datos acá le dan en introducir nombre bueno, lo que ustedes quieran configuración, bueno eso lo dejan ahí quieto y aquí donde dice stick derecho hacia arriba le vamos a dar en enter y aquí vamos a elegir las diferentes jugadas que hace el jugador está la ruleta, está la elástica, el amago bicicleta, bicicleta inversa, bicicleta en carrera amago y carrera alzar el balón con el pie normal alzar el balón con el talón pisar y arrastrar rebote interior, rebote interior en diagonal regate en L tocar hacia adelante amago con el torso amago, amago matius, amago y giro arrastrar finta de tacón giro en 180 regate lateral bicicleta hacia el exterior amago en B tirarse para engañar al árbitro giro normal giro rápido y giro lento entonces yo lo que voy a utilizar es la siguiente voy a alzar el balón con el talón y si quiero le doy en salir o si la quiero combinar con alguna otra jugada más entonces yo la voy a combinar con con esta entonces ahí si le doy el pie con el que quiero que la haga izquierda o derecha bueno el hijo izquierda le doy en salir bien ahora vamos con el stick derecho hacia la derecha entonces aquí puedo voy a utilizar la elástica con la izquierda y la voy a combinar con tirarse para así producir una falta ficticia por así decirlo bien le doy salir acá en stick derecho hacia abajo voy a hacer una puede ser giro en 180 que sería esta y le doy ruleta hacia la derecha perfecto ahí le doy salir y el stick derecho hacia la izquierda voy a hacer cuatro combinaciones yo por lo general les aconsejo que hagan entre dos y tres máximos ya que si hacen las cuatro combinaciones pues se va a alargar mucho la jugada y no y no no se va a ver estético por así decirlo entonces entonces voy a usar pisar y arrastrar pisar y arrastrar segunda ocasión después lo voy a combinar con con esta izquierda y la voy a terminar con alzar el balón hacia la derecha bien ya ya habiendo configurado el stick le vamos a dar en asignar controles y vamos a mirar como quedó nuestras jugaditas entonces vamos a utilizar primero stick derecho hacia arriba hacia la de esta y voy a mostrar otra vez o levanta y en diagonal perfecto stick derecho hacia la izquierda hacia hacia atrás amago y levantar el balón bien una vez más tram tram amago tram y sal stick derecho hacia abajo giro en 180 y ruleta otra vez giro en 180 y ruleta bien perfecto y y la de caerse sería stick derecho hacia la derecha y se cae stick derecho hacia la derecha hacia elástica y se cae bueno ya este ha sido el tutorial estos regates lo pueden hacer mediante un partido esta opción de estrategia les va a salir siempre si ustedes están jugando en un campeonato en un mundial o en una liga si van a mitad de un partido y quieren cambiar los regates simplemente van a parar el juego le dan en estrategia y van a hacer lo que les expliqué regates combinados y eligen el predeterminado bien espero que les haya gustado que les haya servido y pues nada hasta una próxima ocasión